Buenas noches a todos. Hoy toca capítulo 2x02 de Malviviendo. Fumar juntos, morir solo. Uy, hay muchas suscripciones ahí, papacito. Hombre, claro, porque se vienen los buenos, se vienen los titulazos. Carlote, barra baja, muchas gracias. Son gente que repite, que confía en nosotros. Es que ayer hicimos los de la empresa El Amigo Invisible y a Tere le regalaron el nuevo Trivial. Un Trivial muy moderno, un Trivial de 2010 a 2020 con unas categorías muy trendy, muy trending topic. Sí, muy trending. Resulta que nos damos cuenta que, miren el quesito rosa que voy a poner ahora mismo aquí. Esto es real. Quesito rosa. ¿De qué webserie es la frase, ni una, ni dos, ni tres, sino tres? Yo. ¿Y la respuesta? Malviviendo, espérate. Ya, Betis, salimos en el Trivial. Salimos en el Trivial, cuidado, hermano. Yo ya creo que más arriba es imposible. Ah, ¿quieres un globo de oro? ¿Para qué? Hemos conseguido todo lo que podíamos conseguir, la verdad. Vale, pues vamos a comer pepinos por Eva. Vamos a echarle ya al capitulito que lo tengo por aquí preparatis. Fumar juntos, morir solos, data del 2 de mayo de 2011. Con la friolera ya de 3.341.296 visualizaciones. Vamos a darle una más. Venga, pues vamos a ver el capitulito este, que yo no me acuerdo nada de este capítulo. Sí, yo también. Es lo que dijimos el otro día, de la segunda temporada no la tenemos tan clara como teníamos la primera. Hay más tiempo. Pues vamos a ver. Sí. Bueno, visteis esto, ¿no? Sí, eso era la ayuda de las tecnologías. Bueno, chicos. Cabecera de It's the Crowd, hecha por Víctor Tardillo en esta ocasión. Igual que hizo él, la de South Park, era el que en aquellos tiempos del equipo se dedicaba a esta parte más gráfica de Malviviendo. Sí, más cositas de animación y cositas 3D y cosas así, ¿no? Dos. Hay una fuerza externa a todos nosotros que conduce a su antojo el camino de cada uno. Algunos lo llaman destino, otros casualidad. ¿Avanzas en mi calle? Y más de echarle la culpa a la suerte. Tío, lo que te quiero decir es que quiero empezar de cero y hacer las cosas bien, ¿sabes? Buscarme un curro que no sea aparcando coches, darle caña a la carrera. ¿Y yo? Tú no me habías dicho que no habías podido vender la caravana al final, ¿quién yo? Cago en su puta madre. Hermano es. ¿Eh? Hermano es. Hermano es. Este hombre es tío de Javilería, un guitarrista excelso. Y bueno, aquí sale mucha gente que vamos a tener que inventar ahora. Esto se grabó en... ¿Dónde se grabó esto? En Camas. En Camas era así. Perdón, ¿es? ¿Soy el propietario de esta caravana? ¡Sí! ¡Listo! Eso es una gilipollez, pero es tan interno ese chiste que no... Sí, sí. No lo puedo. No podemos por nada. Tío, mira, esta es mi caravana, ¿vale? Yo la compré. Era taco. Este es Dani, que si ya salía, era el matón de Don Luis de la primera temporada, si os acordáis. Y es el único rumano real de toda esta pandilla que está aquí. Volveré. Con el kaki. Si quería empezar a convertirme en un hombre de provecho, debía tener un código postal. Aquellos 14 rumanos me lo habían hecho ver. Siguiente objetivo, buscar piso. ¿Has visto al sobrino de Javi, que es chico, Guille? Es el sobrino del primo. El primo de Javi. Y esta será blanca, ¿no? Sí, es blanca, es eso. Y mira este. Están todos los primos Javi, el Winnie también. El Winnie es el... ...personaje inquietante de Grasa. El miradestantería de Grasa, ahí está otra vez. El llamador. Eh, Machuca 15. Machuca. Hostia, ¿te acuerdas? Mira, mira, tío. Yo, loco, que me ha dado un vuelco el corazón, hermano. Y yo he retrocedido un montón de años. Sí, sí. La maqueta con su cara. Esto es un flabba para nosotros, porque cuando nosotros pillamos la oficina, casi al principio, el Poquito es un bar que está justo debajo de nuestra antigua oficina, que es mitiquísimo de cerveza de Montequinto. Y este era el camarero que primero se hizo colega nuestro y dejó de trabajar allí, que a los meses de nosotros llegar, ¿sabes? Sí. Y nunca más en mi puta vida lo volví a ver. Entonces, ha sido como especial. ¡Miñol, Montaíto Piruco! Montaíto Piruco. Como me gustan los chochitos, Guille. Piruco, que es el nombre del cani, es el nombre que nosotros nos pusimos en este bar por algún motivo. Fue una broma, ¿no?, que hizo él, el Guille, ¿no? Sí, yo creo que lo puso el Guille. Vamos, nosotros estábamos en aquella época también metiendo Piruco ahí por todos lados. No sé por qué, pero Piruco era una palabra que usábamos y la primera vez que fuimos a este bar, aquí hay que decir tu nombre y entonces cuando tienen tu pedido preparado te llaman y ya tú vas por él. Y el Guille, para hacernos una broma, dijo Piruco y de hecho el camarero dijo Piruco y nadie, nosotros lo ignoramos directamente, ¿no? Y desde entonces, en ese bar, para ellos, todos nosotros éramos Piruco, quiero decir, si iba Antonio, era Piruco, si iba yo, era Piruco, si iba Tere, era Piruca. Sí, y de hecho te decían que, ¿qué te pongo Piruco? Claro, claro, ¿no? Y me siguen, y voy para allá y me siguen saludando en plan, ¿qué pasa, Piruco, cómo está? Bueno, todos éramos Piruco. Bueno, nos esforzaron con aprenderse nuestros nombres, está bien. Bueno, nos pusimos fácil. Mira este. 20 metros cuadrados. Habitación-cocina. O sea, digo, gente. Habitación-cocina, baño-salón. ¿Qué coño significa ese guión? A ver, dale para acá. Pero se vendría en la chiquillo, buscate algo más cerquita, ¿no? Coño, ¿habéis visto esto? ¿Qué? Morena, grandes pechos, manos grandes, todo grande, los jueves gratis. ¿Trans? ¿Qué coño es trans? Ah, transporte, que encima te llave y te trae, pero vaya puntazo, ¿no? Los albores. Voy a estar unos días buscando piso por aquí y eso, pero necesito quedarme en algún lado, ¿sabes? Había pensado quedarme contigo, en tu casa, contigo y con tu hermana María. Aquí está lo de... ¿Qué mierda no me metes, vale? Te vas de aquí, de casa. María, ¿aquí sale un culo? No, 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 creo que no, no. Avísame porque lo tengo que quitar rápido que me lo chapa el... No, aquí no es, aquí no es. Encontró 700 euros en billetes pequeños y una placa de polen que el zurdo tenía escondida en casa. Él intentó explicarle que no era suya, que era para otro, que era turrón, pero no conozco. Y finalmente lo echó de casa. La música ya te va indicando que esto es una versión de lo que pasa en el capítulo 2 de la primera temporada. Sí, de hecho vamos a enseñarlo porque creo que también es... Es interesante. Sí, no me acordaba que la música también era un... Era del capítulo 2, ¿no? El capítulo 2. Mira, por la cara, subió nuestro capítulo 2 en otro lado. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Antes, ¿no? ¿Era el 2 seguro? Sí, claro. El 2 del... El del zurdito. El 2 del caqui. Ah, que este es el que está partido, bicho. Ah, amigo. Está aquí, está aquí. El principio. Y yo, ¿habí enterado en nota eso que dice que han fabricado una máquina que va a destruir el mundo o algo así? Eso me parece increíble que los cabrones esos... Escuchen la música aquí. Todo en la vida del zurdo hubiese sido muy diferente si su rescatador hubiese sido un policía, una adorable anciana o, Dios no lo quiera, un sacerdote. Sin embargo, apareció una especie que en aquellos felices años 80 abundaba en las calles. Hostia, ¿un niño? Niño, ¿tú qué haces aquí? Tú no tendrás fuego ahí, ¿no? Vale. Pues es una aversión porque ahora es lo que dice Antonio. Es como... Un poco avisar de lo que va a pasar. El zurdo corriendo otra vez, huyendo de su casa. Y se vuelve a encontrar. Cosas de la vida, el zurdo tuvo la suerte de esconderse en el lugar adecuado en el momento exacto. Como hace 20 años. Hostia, el zurdo. El zurdo, ¿tú qué haces aquí? No tendrás fuego por ahí, ¿no? Vamos. El tema es que el reencuentro con el cuervo le sirvió para reencontrarse con el muero. Era un viejo amigo. Otro camello del barrio. De otra zona, otra categoría y otra clientela. Bueno. El muerto. El muerto es su aparición. El malviviendo. Y... Mira, uno ha dicho... Le regalo suscripción a quien me responda primero. Tienes que verlo hecho tú, cabrón. Yo la tengo, cabrón. El muerto es... Interpretado por Pepe Bastida. Pepe y el chino, digamos, sabemos que son mis amigos desde chico, ¿no? Claro, ninguno... Bueno, ninguno, ni Antonio ni yo. Evidentemente somos actores, ni los fuimos. Pero... Mira, ¿quién ha ganado? Pata 86. Pero los metí a los dos de alguna forma. Y bueno, el Pepe... De hecho, al Pepe lo siguen reconociendo por las palmas. En plan, yo, el muerto, ¿tá? ¿Sabes? Sí, sí, es que la verdad que es muy característico. Hombre, le falta la... Claro, le falta la cicatriz. El quesito gratinado de aquí, pero vamos... Esa fue su condena, porque siempre había que maquillarle... Siempre había que ponerle la quemadura esta aquí. Y siempre iba con chantita de fútbol. Claro, él llevaba como chanda de enterizo también. Chanda de enterizo. Ahí como la combinación perfecta con el fútbol, ¿no? Se habían conocido durante la adolescencia. El zurdo aún no vendía y el muerto era conocido por el teñido. Dieron algunos palos juntos, hasta la noche del 12 de enero del 2004. ¡Corre! Debió perder la vida, pero meses más tarde reaparció. Desde entonces, en el barrio se le conoce por el muerto. Mucho mejor que el cojo o el carrespatula. No te acuerdas lo que pasó ahí, ¿no? ¿Cuándo? Esa noche de infarto. No, ¿qué pasó? Recuérdame. Ay, me acabo de dar... Mira, me han salido 17 canas nuevas. ¿Esto dónde era? ¿Dónde se grababa? No puedo acordarme. Esto se grabó en el... En el campo de... En el campito del Álvaro. De Álvaro Gil. Ah, es verdad. Esta es la entrada. Esta secuencia la grabamos dos veces. Porque la primera vez que la grabamos entera se nos borró. Se nos borró la tarjeta, tuvimos problemas con la tarjeta, se nos partió. Y tuvimos que volver otro día y volver a grabarla. Y me acuerdo como un dolor de muela de esto, porque claro... De las pocas veces que nos ha pasado. Sí, yo creo que era la única... Tener que hacer algo que ya habías hecho antes y que había quedado muy bien. Que quedó muy bien, la verdad. Que quedó igual tampoco, ¿verdad? Eran dos tíos corriendo y saltándose unas vallas. No, me sorprende muchísimo la agilidad de Pepe saltando la valla esa. A ver, por lo traemos, por lo traemos. Ahí, yo conozco a Pepe, de que Pepe era más gordo que yo, ¿sabes? Sí. Mira, mira, el hijo puta. Bueno, se engancha todo fácil. Trabaja en las tías, el cabrón. Yo me tenía que hacer... Claro, claro, tú estás a ver el personaje, ¿no? Yo me la salto, eso es facilísimo. Yo soy Serguei Busca. Pues sí, pues sí, esto se nos dio. Dale un pauso. Ahí está. Pues... Verdad. Anécdota. Yo no me acordaba ya. Mi mente borra los recuerdos dolorosos. Pues pasó, pasó. Pasó esa mierda, tío. Desde entonces en el barrio se le conoce por el muerto. Mucho mejor que el cojo o el carrespatula. Que el muerto estaba basado en un pibe de mi barrio. ¿Qué le pasó a eso? Que se llamaba Cristo el muerto. Y... Además se llamaba Cristo. ¿Cristo? Que estuvo muerto unos minutos. Y lo resucitaron. La... No, los de la ambulancia. Entonces, desde entonces se le quedó Cristo el muerto. Un partido es diferente, ¿eh? Es un sabio. Respetadísimo aquí en el barrio. El tema es que hablamos y desde que se fue Bárbara, no había llegado un sustituto fuerte. Entonces, pues, nos hemos hecho socios. Y llevamos el monopolio de los banderilleros. Hay un detalle aquí, que se verá luego en el capítulo 5, que esta espalda, evidentemente, si no la reconocéis, bueno, pues no voy a decir nada. Pero en el capítulo 5, vuelve a salir esta persona. En este momento concreto. Yo, otra vez Barça y Inter, que yo. Qué pesado soy. Yo, negro, te presento al muerto. El cárcel y el camino. No sé cómo hacer el camino. Jugando ahí a... Pasada, ¿eh? Jugando al FIFA. Al, al, pero no. Es el que yo creo es el Pro 6. El mejor Pro de todos los tiempos. Ah, el Pro 6. Además, el Inter-Barça, que eran los dos equipos golpes, que siempre todo el mundo se los cogía. Claro. Qué, qué guapo, tío. Y ahí suelta el primer refrán, el muerto, ¿no? Que es, en la cárcel y el camino se conocen los amigos. Venga, te enseño el cotarro. Un poquito de silencio aquí, ¿eh? Bueno, esta es la zona de descarga de las mulas. Hola, buenas tardes. El cagero, vamos. Como ves, está todo desparasitado y con un ambientado de coco. Bueno. Que le gustaba el metepeo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bárcelo. Esta es la sala de limpieza ahí en ataque del Madrid. ¿Y a mí no está mañana a comprar los indigredientes de la comida? Además, me encanta que digan los indigredientes. Bueno, esta señora, si alguien de aquí ha visto Mambo, en la canción de Abuelita, ella es la que hace de abuela también ahí. que es la abuela de una compañera tanto de esto como de Mambo, que es Amanda Mergizo. ¿De la comida? ¿Hago unas arbóndigas chiquillas? ¿Eh? ¿O con carne picada? Como ves, utilizo pedigli de primera línea. Lo que vienen siendo viuda es jubilar. Venga, mariconchi. ¿Qué más? ¿Qué más leyes? Venga, diga lo que quieres. Una bellota, niña. Una bellota. Una bellota la tenés tú. El dinero. El dinero. Venga. Toma. Venga. Y bueno, aquí puedes dormir esta noche. ¿Ok? Ok. Propicio aquí, absurdo. Hombre, pollinado. ¿Qué pasa, tío? Toma. Aquí tienes tu bota. Jamearla. Tu bota. Tienes tu bota. Eso es mítico. ¿Verdad? Voy a escucharlo. La he abierto. Aquí tienes tu bota. Jamearla. Aquí tienes tu bota. Toma. Aquí tienes tu bota. Jamearla. Está ahí. Es un homenaje a Murcia, ¿no? Aquí tienes tu bota. Bueno, ahora sí que me he perdido. Normal. Mira, te explico. Mi hermana, que me ha dejado volver a casa a dormir. Y bueno, tenemos una condición. Que le tengo que llevar un análisis de orina. Cada 15 días. Y como yo no tengo orina sana, le pago al freak y pa' que me me. Ya, estás surdo. Una cuestión. La semana que viene es la Freak Festival Week. Y quería saber si podías pagarme el hachí de fumar. Hay una Taku Reverda, la que quiero impresionar. Venga, no, toma. Me enrollao además. Adiós, Naruto. Naruto. ¿Noruto es un Pokémon de esos mangas? Le gusta la Tierra. Que la Tierra, porra. Naruto es un Pokémon de esos mangas. Totalmente... Totalmente real, ¿no? En nuestros tiempos para nosotros era eso. Yo lo diría igual ahora mismo, la verdad. ¿Qué fue este chaval, David? Pues nada, sigue por ahí, supongo. Después... Este lo vimos en un casting, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí que se vino un casting ya y lo fichamos. Se vino un casting y nos pareció que era amazing su... Sí, un diamante. Bueno, un diamante en bruto. Ya, ¿qué pasa? También tiene derecho, ¿no? Se hace mayor. ¿Y quién te va a dar mea ozano la próxima? Sí. Hostia. ¡Oz, canas! Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Mira que se lo tengo dicho. El pepino en el capacho. Y los negocios en el despacho. Era un tío muy sabio. Eso dice nada. Por tu experiencia cercana a la muerte, ¿no? No. Me compré un libro de los franes. De muertos, tenemos que esperarte de las cuatro. No por mucho madrugar, amanece más temprano. En el barrio de los tiempos, el tuerto es el rey. Nunca lo olvides, camarada. La verdad es que aquel tío sabía disimular tanto sus heridas que en vez de cojo parecía rapero. Era realmente inquietante. El muerto, que mítico. Dormir en esa casa era difícil. Por el repetitivo comentarista del pro, las discusiones por el negocio y por los sustos de madrugada. Los monos, pichos, los tíos, el grupo. ¿El grupo? El grupo es buenísimo. Encontrar piso fue mucho más complicado de lo que esperaba. Llamé a más de 30 números y me pasé por unos 10 pisos el mismo día. Y fue un fracaso absoluto. Tres fatídicas frases se repitieron una y otra vez. Sí, bueno, nos pusimos el anuncio, lo sumó una agencia. Mira, ¿te acuerdas? Era mi piso. Sí, ¿verdad? Este es primo. Mira, para que veáis que siempre tiramos de gente de la casa. Este es primo de Tere, ¿vale? Bueno, necesito tu contrato de trabajo, una nómina, doble fianza y una balista. Esta es la madre de Javier Lería. No sé. No es español. ¿No? Y eso está basado en mi propia experiencia. No me acuerdo quién es este hombre. Incluso cuando decías que eras canario también decías que no es español. Decía que no, no, soy canario. Y decían, claro, por eso. Usted no es español, ¿no? Está guay porque el piso, o sea, cogimos un plano para allá y otro plano para acá. En tu salón. Claro, claro. Y ya son dos casas diferentes. Y de hecho, espérate, a ver. Y esta es mi cocina. Esta es tu cocina. O sea, las tres lo grabamos en mi casa. Este es el salón para allá. Bueno, necesito tu contrato de trabajo, una nómina, doble fianza y una balista. Usted no es español. No es español, ¿no? De hecho, se nota que es mi salón por las cámaras, ¿ve? Sí, claro. Este es muy cinematográfico, este señor. Dejante de derecha. Sí, sí. Este ha grabado todos los nodos. ¿No? Chayo, 600, 700 euros en este barrio. Deberían pagarnos a nosotros por rellenar esta parte de la ciudad. Pues yo no voy a casa del surdo más, tío. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no te vienes conmigo? Hombre, ni es limpio ni es higiénico, pero es un techo. Y además de confianza. Y tan de confianza. El postillo seguía estando en busca y captura. Así que seguía escondido en la casa más sucia y tranquila que he pisado hasta el día de hoy. La del Kaki. Mira Kaki lo que te traigo. Hombre, inquilino nuevo, inmigrante. ¿Qué pasa, maricona? Es solo por unos días hasta que encuentre algo. Estoy en ello. Sin problema. Mi casa es tu casa, bicha. Lo que pasa es que el cabrón del postillo está quedando en el sofá. Pero no te preocupes, que yo tengo ahí una mantita del perro que es de puta madre. Está corchaíta y todo. ¿Qué perro? Pero qué, hijo, un norri. Un doberman que vino aquí y estoy eno purga, estoy eno carva. Pero vamos, no te preocupes, que yo quito el calave de su norri y te puede quedar ahí. Cinco estrellas, loco. La noche en casa del Kaki tampoco pude dormir. No sé si era el olor, el suelo frío o lo que me picaba el cuerpo sobre aquella manta. Me he preparado el terreno, ¿eh? Pero sin duda ir a mear era lo peor de todo. Y no me refiero precisamente al frío. No, 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 no. No, 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 no El cabrón del postilla tenía una gran venta. Todos sabíamos que era narcoleptico y a veces se aprovechaba de ello. ¡Uy, narcolepsia! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, muy bien, muy bien! Todas las mañanas lo mismo, mira. Siempre igual. Pero bueno, hoy ha triunfado. Ración doble. Y comételo ya, que como se caliente eso no vale nada. ¿Qué hizo punto de agua? Aguantaste. Hola, sí, buenos días. ¿Qué tal? Era por el… Sí, sí, si te fijas… Hay un duelo, hay un duelo… Hay un duelo, en plan, así cortan. Un duelo velado, eh. Hasta que no me lo meto yo al lado, que no se lo mete él, hijoputa, eh. Hola, sí, buenos días. ¿Qué tal? Era por el piso, el anuncio del piso que… Sí. No, no, soy canario. Soy de aquí. No tengo balista, pero… Pero bueno, yo… No, yo… Ah, vale, vale. Soy agencia, ¿no? Vale. Bueno, pues… Yo llamo luego, ¿vale? Llamo luego y ya te… Ya te digo lo que sea. Venga. Entonces, por casualidad, suerte o destino, me fijé en un papel que había pegado en la acera de enfrente. Se busca persona discreta, a poder ser ciega y muda. Buen piso, buen trato. No ponía número de teléfono, solo una dirección. Era un buen portal. No olía vertedero ni hospital, no había yonkis en las escaleras, incluso funcionaba el ascensor. Creo que lo peor que había allí en ese momento era yo mismo. Hombre, negro, ¿qué pasa, tío? Me habían dicho que habías vuelto. Hombre… Con la batamanta. Rata… Bueno, vengo por un anuncio. Este. Joder, venga, pasa, coño. ¿Es la batamanta? Sí, tío, las putas batamantas. El rato me enseñó su piso, el mejor de los que había visto. De hecho, era bastante mediocre… Este era el rato piso. Me bastaba con algo… Este era el piso donde vivía Antonio, Javi… Normal. ¿Cómo ves? Decorado con gusto exquisito. ¿Céntrico? Para con el barrio, claro. Doscientos euros al mes. Tu habitación sería la del fondo. Está de puta madre, en verdad, tío. Solo hay tres normas. La primera, no le digas a nadie que vivo aquí. Segundo, no puedes entrar en mi cuarto sin llamar. Y tercero, no se puede fumar. ¿Qué coña, joder? Lo de fumar, claro. Las otras sí son, ¿verdad? Bueno, vale. Y… Bueno, una cosa más. ¿Qué hace un año y medio en el sofá? Muy bien. No preguntes. Entonces no lo sabía, pero volvería a escucharle esa frase prácticamente tres veces al día durante bastante tiempo. No preguntes. No preguntes. No preguntes. No preguntes. Nioto Dexter. No preguntes. ¡La mía Z! ¡La mía Z! ¡La mía Z! ¡¿Dónde está la mía Z? ¡No preguntes! Jorge Mir. Ya ha salido 500 veces ya. Creo que junto con Josh Ragnor, este es mi cameo favorito de mi carrera. Pues puede ser así. Seguramente. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué? ¿Qué haces por aquí? El rata que me debe dinero. Le di un chibatazo a una millonaria y… Pero estáte atento. Estáte atento. Es una vez. Es una máquina. Qué bueno es. Qué capacidad de comunicación. Qué cuerpo. Qué animal. ¿Qué decías? Nada, que eres un crack. Gracias, hombre. Gracias. Pero fíjate… Fíjate el bigote. La boca… La pone gorda. Toma, toma un litrito. Qué bueno es. Qué bueno es el cabrón, me pone. La verdad que hay que decir que Juan y medio es un crema. Llegó… Estuvo allí… ¿Cuánto? 15 minutos. 15 minutos. Llegó el tío, dijo… Hola, buenas tardes, soy Juan y medio, tal… Lo maquillaron, se sentó en el sofá… Hizo su escena… Se puso de pie, le pusimos un croma detrás… Hizo lo de la tele… Pero de una, ¿eh? O sea, una, una… Y dijo, venga, señores, hasta luego. Y se hizo dos… Una foto con unas pocas de señoras… Que están abajo… También. Es verdad. Es un crack. Todos… Todos sus millones se lo merece. Y de repente, contra todo pronóstico, encontré el piso que buscaba y me sentí de nuevo en casa. Las cosas empezaban a marchar bien. Eso y todo lo que ocurrió a partir de entonces, fue demasiado evidente para llamarlo casualidad. Y lo suficientemente real para llamarlo destino. La suerte sigue ahí, lo queramos o no. Guillo, 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 guillo. Venga, que separen las letritas esas, hombre. ¿Pero qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Ya no se respetan aquí las coletillas de la gente o qué? Ni uno, ni dos, ni tres. Sino tres. ¿Qué os creíais? Que no lo voy a decir, ¿no? Y que sepáis que toda esta gente de aquí atrás… Todos fuman pitillos. Que yo lo he visto. Venga, toma por culo. ¡Venga, toma por culo. Es un reto. ¡Vamos a ver el que disfruta de las coletillas de la gente! ¡Gracias! ¡Vamos a ver el que disfruta! Este mazo este, ¿eh? The Bandits. Fíjate tú, ¿eh? Estaba Marta Pérez por ahí. Bueno, teníamos un montón de créditos ya por esos tiempos. Sí, verdad. Aquí está Bill Cosby. Bill Cosby. Ya no la agradecemos. Rocío La Horta. Seis foros. Seis foros. Memories. Capítulo patrocinado por Kanna, todo grande. Aquí ya Kanna nos empezaba a salvar el cuello y todo el rollo. Legalize Sound y Legalize Producciones. Mira, un poquito. Muebles de cocina. ¿Eso qué fue? ¿Dejaron unos muebles o qué? No, yo tengo más. Todas las camisetas. Ya la gente no daba camisetas, tal. El Malandá, que es donde estrenábamos los capitulitos. El Malandá de David Muñoz, claro. Mira, hay una pregunta interesante. Lo que pasa es, no sé si... ¿Por qué se llama el capítulo así? Y creo que tiene respuesta, ¿o no? Bueno, es un nombre de un capítulo muy mítico de Lost. Eso que era vivir juntos, morir solo, ¿vale? Entonces parodia, de primera parodia ese título de Lost, que en aquellos tiempos, no sé por qué temporada iría. Creo que por la cuarta, por ahí. Y nosotros éramos bastantes fans. Y... Bueno, pero bueno, espérate que se está suscribiendo la gente. Peloyo... Bueno, Peloyo justo me ha seguido. Pero... Salzelega, y Haralaf, y... Ah, no, y Peloyo Gamer, 801 Gamer. Muchas gracias a todos. Nan, 5GM. Eh... ¿Ha visto lo digo antes de que salga? Soy un... Ya era un dioso. Ahora mi fuster. Ahora mi fuster. Ahora la... Nostradamos. Y luego, básicamente, fumar juntos, morir solos, va de esto, ¿no? De que llega el negro, después de que van a buscarlo, y no encuentra el nido, ¿no? De repente, y él no tiene casa, y tiene que buscar, y al final, tanto... Bueno, los tres que lo fueron a buscar, las opciones que le dan, no le parecen bien, porque... Bueno, son una mierda, desde luego. Y al final se va con el enemigo, ¿no? De hecho, eh... Esto está pensado porque el rata... Era un personaje que nos parecía muy guay, y que teníamos que aprovechar. Sin embargo, la gente, claro... Relacionó al rata con la marcha del negro, quiero decir, el público. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se acabó la temporada... Hostia, la gente cargó contra el rata, que flipa. Y Javi estaba todo rayado, en plan... Tenía que mirar por debajo del coche, y eso. Claro, claro, el tío decía... Año, si yo me quería meter en la serie para follar, y ahora la gente me quiere matar, ¿no? Y... Y entonces... Toda la estrategia que viene ahora... Todo, digamos, todo el recorrido que tiene el rata en esta segunda temporada... Está sujeto a que la gente... Quiera a... Al rata. Que la gente se enamore del rata, porque nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Porque Javi... Tiene mucha vis cómica, es un tío gracioso, y encima pues el personaje que se le hizo... Claro, era... Como muy... No, muy misterioso, muy espectacular. Siempre tenía un aje en la manga, ¿no? Era como una especie de... Era un ganador nato. Sí. Entonces lo hicimos un poco perdedor también, porque... Porque la gente son... A los ganadores no los quiere. Claro. Y... Y empezó a funcionar. Y qué manera de hacer que la gente se enamore del tío que echó al protagonista, que haciendo... O sea, el protagonista, digamos, en la voz en off. Haciendo que ese tío vaya a vivir con él, ¿no? Y de repente se hagan muy amigos. Era como la manera de... Si eres amigo del negro, eres mi amigo, ¿no? Entonces era fue nuestro... Dios, cuidado con él. La semana que viene, Antonio. Capitulote, hermano. Sí, sí. Tengo mucha ganas. Tengo mucha ganas de ver a mi amigo Walt. La semana que viene mi amigo Walt, loco. Sí, sí, sí. Oye, chico. Chiquitos. Voten. Voten malviviendo en IMDB. Sí, han puesto por ahí el link ya. Sí, pues... Lo recuerdo. Mira, tenemos ahí mil... Mil novecientas... Sesenta y nueve votaciones. Y necesitamos... Creo que son diez mil. Para colocarnos en el ranking de los doscientos cincuenta mejores series de la historia. ¿Y cuántas tenemos? Tenemos casi dos mil. Nos faltan ocho mil todavía. O sea... Bueno, son poquito a poquito. Pero, eh... Gracias a los directos y ponerle un poquito, han sido mil y pico de votaciones. Bueno, pues... Si se pueden conseguir mil y pico, porque no se pueden conseguir ocho mil. Sí. Igual que tú, si vas por ochenta euros de esos, puedes conseguir los seiscientos fiestas. Oye, hemos empezado con cincuenta y cinco pavos y ya vamos ochenta, eh. Por eso creo. Bueno, para bien de todos nosotros, este capítulo tiene tomas falsas. Oh. Dos por cero. Dos por cero, sí. Porque sale aquí David Muñoz. Sí, David Muñoz. ¿Dónde? Ah, no, no. Vale. Vale. Bueno, bueno. La semana que viene, mi amigo Walt, no se lo pierda, eh. Capítulo mitiguísimo de... Sí. Empezábamos ahí. Bueno, volvíamos ahí con la paranoia del Postilla, que siempre da mucho juego. El capítulo del Postilla siempre era muy especial. Sí. Pero es que después es más la vida sana. Atención, que tampoco es un poco de pavo, eh. No, no. La temporada dos... Está muy bien. Tiene su rollito, eh. Está muy bien. Vamos a ver estas tomas falsas cuando éramos graciosos. Hola, buenas tardes. Pero da igual. Uy, que me viene. Uy, la... 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 Es por ahí... Venga, y tomártelo ya. Que esto... Caliente no vale un duro. Fresquito. Y el taco. No. Es pucamado. Y la Carajote. Mira lo que me hay que hacer. ¡Mira! Tom, anda. Mira la guardia. La fe mala. ¡Uff! ¡Dame la puta! ¡Jajaja! 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 ¿Qué, Jajaja? ¿Ha visto lo que me ha hecho hacer? ¡Tu estás ya lo perdido, hombre! ¡Termina la guardia! ¡Hasta la alba! Jajaja ¡Jajaja! 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 ¡Que te daño! ¡Jajaja! 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 ¡Sos americanos! ¡Sos americanos! ¡Casi se mató! ¡Que 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 se mató! ¡No más! No está nada a fuego por ahí, ¿no? No tengo que echar un pitillo No está de fuego ¡No sale buena! ¡Ok! Sí, bueno, es que, bueno, mi hermana me ha dejado dormir otra vez en su casa, hace una semana y lo único que tengo que hacer es es de llevarle orina fresca con sus muertos ¡Corte! ¡Que se mató! ¡Que se mató! ¡Que se mató! ¡Corte! Ya, vale, ¿no? Por seguir con el programa del que estamos hablando no solo tenemos ese apartado el apartado ecológico, también existe el apartado geriátrico está previsto utilizar para la combustión de las calderas de las principales centrales térmicas del país aquellas personas que vayan muriendo y no sean reclamadas por los familiares Esto lo está improvisando, hijo de puta Esto lo está improvisando, hijo de puta O sea, esto lo está improvisando sobre la marcha No daba tanta pena que no se escuchara porque estaba en la tele y teníamos la conversación por encima y tal que lo pusimos en las tomas falsas Piruleta String, muchas gracias Pasamos a un tío ¡Fuerte! ¿Has visto, no? El tío además es súper cómico y súper serio Serio, serio Él dice, sí, sé que he hecho gracia pero es que a mí no me hace puto gracia Nada, nada, nos ha mirado en plan, bueno, me voy, ¿no? Estoy por encima Estoy totalmente por encima ¡Odiós, Juan y medio! Adiós Has salido de las bellejas, como se dice vulgarmente Eso le dije yo a la madre Javi ahí Anda, eh Qué voz, ¿no? Me hace mucha gracia escuchar mi voz como mucho más aguda En ese sentido A ver, o sea Vos de no padre De no padre y de 400 paquetes de tabaco 400, dice 400 4.000 paquetes de tabaco menos Grandes Fútbol, la verdad que se nota en sus 35 años de experiencia Empezó con 20 en esto Claro, empezó con 25 Y lleva 40 años, eh Bueno Eh Vamos allá con Eh El sorteits Para la gente Para la gente Para mi gente caliente Que pasaría Y que Y que ya hemos solucionado esto Os lo Os lo prometo Se imagina que ahora, ¿no? Es típico Que me pasaría eso Fútbol 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 De momento no suena Vale, eso es buena señal Vale, bueno, pues vamos a verlo Vale, pues, ¿qué palabra clave ponemos? Eh... Bota Aquí tienes tú Aquí tienes tu bota Bota Pero bota de B De bote No bota de votar Sí Bota Bota Yo lo voy a poner, ¿vale? Porque yo ponga Bota No bota de votar No lo vamos a entrar Ya, vamos a estar ¡Hombre! ¡Albamro! 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 Que estaba por aquí Lo puso el último Albamro Pues muchas gracias a todos chicos Y os mando para Axel Casas que es un crack Me agradeceréis a mí y a Antonio Que os mandemos a Axel y si no lo conocéis Lo vais a conocer ahora Oye, muchas gracias a todo el mundo que se está suscribiendo Incluso Green B-Boy Que no le han llegado los paquetes O Jorge a 88 B-Wolf ¿Para cuándo un consultorio por Discord? En Discord estamos chicos, véndense para Discord Que yo hablo ahí y al final hablo con los Con los mismos siempre Y Fran Bites Muchas gracias a todos, vamos con Axel Casas, Antonio Para la semana que viene, bro Adiós